Cerró que mesa, va va dice el público Primer balón que intentaba ahí controlar el Zar, acomodando su cuerpo con ese giro de 180 grados El jugador francés de 29 años, vamos a ver Ahí fuera de sus casillas Keylor Navas Que se queja y de qué manera Vamos a ver Ahí Keylor Navas dice que ha tocado el balón con la pierna En esa acción de Arbeloa Y ahí ha atrapado el balón Keylor Navas Y entendemos que lo que ha señalado el árbitro es cesión Vamos a ver Porque ahí es muy difícil de ver Aunque con ese balón que llegaba ahí tocado por uno y después por otro los dos a la vez Efectivamente Ahí Keylor Navas El árbitro ha señalado que eso que acabáis de ver en una cesión Pues La verdad sinceramente Vamos a ver si podemos ver las acciones repetidas Es que van los dos al balón Ahí es No